Armando Elpiripi Osma habló de las contrataciones de Gustavo Torres y Brian Palacios, únicos refuerzos confirmados por Atlético Bucaramanga para la liga del segundo semestre. Y apareció esta oportunidad de Gustavo, que uno indagando y dándose cuenta de los equipos donde jugó, y aquí está, y ha dado buena impresión en los entrenamientos. Después viene lo de Brian Palacios, que necesitamos un zurdo, yo a última hora me di cuenta que no venía Giraldo, Jaime Giraldo, entonces empezamos a buscar un zurdo y ya llegó. Se espera la llegada de José Adolfo, el trencito Valencia, quien viene procedente del Deportivo Pereira, en donde disputó siete partidos y marcó un gol. El delantero de 30 años tuvo paso por el fútbol argentino. Al tren Valencia lo voy a tener que entrenar yo personalmente, a mirar su capacidad. Yo lo conozco por video, lo conozco porque lo vi hoy en un partido en Colonia, cuando hubo en Colonia. El técnico santandereano no escondió su inconformidad por varias circunstancias, que afronta el plantel antes del inicio de la liga. La verdad, contratar es difícil en Colombia, contratar es muy, muy complicado. No tuve la posibilidad de hacer ni partido amistoso, porque ni estadio tengo, ni cancha tengo, entonces esto es una dificultad, pero me las arreglo. El primer rival de los Leopardos serán Millonarios, el próximo martes 12 de julio, a las 8 y 5 de la noche, en el Estadio El Campín. Dios quiera que el equipo arranque bien, sumando, con seguridad. Los veo muy motivados. Las dos primeras fechas en condición de local fueron aplazadas por los duelos de semifinales y final de la Copa América Femenina, que se disputarán en el Estadio Alfonso López.